Satanás, si estás aquí manifiestate esta noche Si hay una entidad demoníaca que se quiera manifestar Padre nuestro que estás en el cielo Sean todos cordialmente bienvenidos una noche más A una transmisión de su compa el Piñata Vlogs El día de hoy pues como es de costumbre me encuentro totalmente solo Me encuentro entre las tumbas, totalmente solo Es una noche aterradora Así que amigos sean todos cordialmente bienvenidos Yo soy su compa el Piñata Vlogs Como que estoy acostumbrado Siempre paso por ahí Este les decía Si llegamos a 150 mil likes esta noche Vean Vaya verga Ahí se escuchó algo Buenas noches Venga tu madre güey Venga tu madre güey Buenas noches A la verga güey A la verga güey Quédate madre Casi me voy pa' abajo güey Ay pedo Verga Joder Buenas noches Buenas noches Buenas noches Se escuchó una voz para acá Se escuchó una voz amigos aquí derecho ¿Quién eres? Necesitas luz La vela La vela Se estaba moviendo el frasco Se estaba moviendo el frasco Mira yo me abrí Siempre se me abrió ahorita Ahí está la La de esta Se estaba moviendo Ay hermano ¿Quién eres? Estoy presentando a una persona Atrae a mí ya Atrae a mí presentí a una persona Atrae a mí presentí a una persona No mames güey Sec Voy a parar la lámpara Por si se nos Pasa lo mismo que el otro día Satanás Si estás aquí Manifiéstate esta noche Si hay una entidad demoníaca Que se quiera manifestar Que se manifieste Hoy Buenas noches Reto Reto La sentidad Vale Padre nuestro que estás en el cielo Bestia, güey No seas mamón Ve, 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 ve Ve Ve, Samar No mames, güey No mames, güey No voy a decir groserías, perdón por las groserías Fuck Amigos Güey, acá anda tocando la puerta La ven Ay, hijo de tu puta madre, güey Perdón Ah, güey, mire Ay, ay, ay No pasa nada No va a pasar nada Hoy Escuchan cómo se ríen los animales Lo que estaban comentando hace días Puedes tocar las ventanas nuevamente No pasa nada No pasa nada ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡No, güey! ¡Esta madre, güey! ¡Mira! ¡Hasta la lámpara se me prendió! ¡Hasta la lámpara se me pegó un vergaso en la nalga, güey! ¡Algo me picó aquí! ¡No sé si había sido la lámpara! ¡Ve! ¡Tengo tierra de panteo, güey! ¡Ay, no mames! ¡No, no, no! A ver, güey, les voy a hacer una pregunta Les voy a hacer una pregunta solamente Les voy a hacer una pregunta solamente ¡A la madre, güey! Solo voy a hacerles una pregunta ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Y si trae una? Ahí traigo una pequeña Se escucha como que alguien habla Bueno, mi gente Que se mire el apoyo Quiero ver sus likes Quiero ver sus compartidas Y que se suscriban al canal El Piñata Vlogs En YouTube Así que Vamos por ese reto